Gracias. 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 after all. Mira esa como esta y mira esa. que esta mal colocada, no esta recta. Esa, esta, está. No. Ahora al revés, le as dao mucho. Es que no estan iguales, estas cada uno de una manera. Eso cuando bájenlo, mira. Ya, sí. Pero hace que le metamos el viaje que estén iguales. Pero por lo menos para decirte que está... Para fotos y todos los días. Mira, mira, Bernardo, a ver. Esa. Claro. ¿Qué es lo que estamos diciéndole? Sí, ¿cómo que no? Pues si le ha cambiado con la mano. Si antes estaba tú para otro lado. Le he dado tú un tirón y ya no se le ha ido para este lado. Eso es tirarle un poquito hasta que se queden igualados, Bernardo. Con una vara. Berni, con una vara, Berni. Ahí, 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 ahí. ¿No? Pero, pero... Pero poco, ¿eh? Vale, vale. Ahora sí, ahí hay un pelín para allá. ¿Sabes que se la va para acá? Pero nada. ¿Cómo yo veo, Bernardo? Cuidado que no te la carregues. Sí, vale. Vale, vale, vale. Pero que eso es delicado. Pero que eso val dinero. Sobre. Sobre. Ahí, ahí va bien. Ahí va bien. Gracias. 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 Vídeo. Sí, siguen a probes. De esos, de esos de ahí, del pollero. No, no, mira, mira. Una vara. ¿Quieres una vara? ¿Para qué? 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 ¿Para dónde, dónde? ¿Para dónde? No sé. ¿Para qué? No sé dónde. Eh, Fernando, ponemos esto aquí. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué? ¿Está Jesús por ahí? Está metiéndolo allí a tejado algo. ¿Y el estandar? Y el balo. ¿Es a la mía? ¿Es a la mía? ¿No? No me la estropea. Están las tipos, vara. Bueno, te la llevas a tocar si duermos con ella. No sé. No sé. Si entro algún caco, le das. No, por si. No, por si. Mejor otro araño, yo qué sé. Sí, sí, sí. Ahora la dejaremos que la lleves Jesús. Ole. Descansa. No, 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 no. No te veo yo a ti con esto, tío. Ni, no, 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 no. Ni es mi pretensión. Que eso te digo, que no te veo yo a ti con esto. Ni con esto ni con esto ni con eso. Ni con eso. Ni con eso ni con eso. Ni con eso. No se pueden llevar lias y así. Ni con esto 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 ni con